Muy buenos días En este viernes 3 del tiempo ordinario tiempo también muy caluroso aquí en Santiago recordamos a los santos Timoteo y Tito, obispos y reflexionamos del Evangelio de San Marcos capítulo 4 versículos 26 al 34 En aquel tiempo Jesús decía a la gente El reino de Dios es como un hombre que echa grano en la tierra duerma o se levante de noche o de día el grano brota y crece sin que él sepa cómo La tierra da fruto por sí misma primero hierba, luego espiga después del trigo abundante en la espiga y cuando el fruto lo admite enseguida se mete la voz porque ha llegado la siega Decía también ¿Con qué compararemos el reino de Dios o con qué palabra lo expondemos? Es como un grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es más pequeña que cualquier semilla que se siembra en tierra pero una vez sembrada crece y se hace mayor de todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo anidan a su sombra y les anunciaba la palabra con muchas parábolas como estas según podían entenderle no les hablaba sin parábolas pero a sus propios discípulos se los explicaba en privado Palabra del Señor Esta palabra de Jesucristo este hablar en parábolas debería ayudarnos a entender el sentido de nuestra vida La palabra del trigo por ejemplo es clarísimo lo de la semilla del sembrador cualquiera se puede dar cuenta La palabra es la semilla que Dios pone en esta tierra que somos nosotros, en nuestro corazón y es una palabra que va haciéndose cada vez más clara primero débilmente tal como las primeras brindas de pasto que crecen cuando se siembra por ejemplo pasto para el ganado primero se hace el surco y después se va tirando la semilla y a los pocos días se empieza a ver la tierra como con visos verdes y poquito a poco se van viendo hasta que ya aparece el pasto claramente de esa misma forma la palabra en nuestro corazón va trabajando lentamente lentamente pero va creciendo sin parar y nos va ayudando a entender primero la voluntad de Dios pero también nos ayuda a entender el sentido real de nuestra historia estamos muy acostumbrados a quejarnos por las cosas que no entendemos o las cosas que no nos gustan o las cosas que nos hacen sufrir y como no tenemos la palabra es una palabra muy clara en nuestro interior porque la meditamos poco muchas veces nos olvidamos durante el día con el quehacer cotidiano nos olvidamos de centrarnos en la palabra o de tamizarlo todo a través de la palabra pero si la vamos meditando esa palabra nos va abriendo un entendimiento de las cosas de Dios y de lo que nos sucede en la vida con un sentido desde la perspectiva de Dios que hace que nuestra vida se transforme y se transforma no porque sea algo muy extraordinario lo que nos suceda sino que se transforma porque empezamos a darnos cuenta del sentido por ejemplo del sufrimiento porque el Señor permite ciertas situaciones de dolor de sufrimiento de angustia de soledad leyendo a San Pablo ayer por ejemplo que celebramos la fiesta de San Pablo leyendo una homilía de un santo no me acuerdo el nombre yo soy pésimo para guardar nombres una homilía que hablaba de San Pablo y nos hacía notar lo que decía San Pablo doy gracias al Señor porque me mantiene en su camino y cuando uno escarba un poquitito cuál era el camino en el que se mantenía a San Pablo es el camino del sufrimiento perseguido por los que no le gustaba lo que decían visto con desconfianza por algunos de los apóstoles porque no había sido del mismo grupo de ellos como era tan vehemente siempre tenía problemas hasta quisieron matarlo ese es el camino del Señor entonces si tu vida es muy plácida y no tienes ningún contratiempo ni te persiguen por el nombre del Señor porque puede que te persigan por tus pecados o que tengas problemas porque no has sabido ser misericordioso o cualquier cosa así pero si es por el nombre del Señor alégrate porque estás en el camino que Jesucristo vivió y nosotros si queremos ser cristianos tenemos que seguir ese mismo camino solo así vamos a saber que la palabra es verdadera y que la resurrección existe el que tenga oídos para oír que oiga es d'or que la resurrección y que la resurrección lo que se puede que la resurrección